En el mausoleo de Toluca se realizan las exequias de Alfredo del Mazo González. Ahí se encuentra mi compañero Ernesto Méndez. Ernesto, adelante. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Efectivamente, transmitimos en vivo y en directo desde el mausoleo Toluca, donde se realiza el general de don Alfredo del Mazo González, exgobernador del Estado de México, quien murió ayer a la edad de 75 años, padre, bueno, pues del actual mandatario estatal, Alfredo del Mazo Mazza. Hasta aquí quiero comentarte, ha llegado toda la clase política del TRI, encabezada por su presidenta nacional, Claudia Ruiz Macías, y parte del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, como es el excanciller Luis Videgaray, el exsecretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el exsecretario de Economía, Ilfonso Guajardo, y el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Todos, bueno, pues han coincidido en el gran ser humano que era don Alfredo del Mazo, un gran padre, un político visionario, dijeron, estadista, que ayudó a construir, a crear instituciones que todavía perduran aquí en el Estado de México. También arribaron al mausoleo Toluca, los exgobernadores del Estado de México, César Camacho Quiroz y Arturo Montiel Rojas, quien recordó a Arturo Montiel Rojas, que en la época de la secundaria, don Alfredo del Mazo y él soñaban con gobernar su territorio, su casa, su territorio mexiquense, y la vida, pues, les concedió ese deseo. Comentarte que a partir de las dos de la tarde se llevarán a cabo las guardias de honor en memoria de Alfredo del Mazo, en el Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno, acá en Toluca, y a las 18 horas se efectuará una ceremonia luctuosa en la Catedral San José de Toluca. Hasta aquí han llegado también empresarios, como Carlos E. Peralta, Cristán Canales, y, bueno, también hemos visto llegar al presidente de la Roja Mexicana, Fernando Zunaga. Por el último reporte, y seguimos pendientes. Gracias, Ernesto, por la información. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!